Pierde un partido 3 a 0 con un equipo que para mí es de los mejores del continente. ...de que hoy River pudiera dar vuelta el resultado. Pero no por el Mineiro, por River. Porque en esta serie el tema no fue el Mineiro. En esta serie el tema fue River. Gallardo es, al igual que los futbolistas, principal responsable de esta eliminación de River. Y lo que va a ser la final, ¿no? En la cancha de River. Con River mirándolo por televisión. Rapazes, a WV imprensa argentina brava y descontrolada após la eliminación de River Plate para Atlético Mineiro. Yo ya traduzí el video todo correcto para ustedes, el video está muy bueno, entonces deja el like y vamos allá. Uno entendía, por supuesto, la ilusión del hincha de River en la previa, de pensar que podía suceder lo épico, de hermanarse, del banderazo, del recibimiento, del elijo creer, de la imagen de Gallardo. Todo eso uno lo podía imaginar porque no es fácil llegar a una semifinal de Copa Libertadores. Entonces el hincha se aferra a cualquier cosa, a cualquier esperanza. Incluso cuando uno metiéndole un poco de cabeza se da cuenta de que no hay manera. Porque, gente, no había manera de que hoy River pudiera dar vuelta al resultado. Pero no por el Mineiro, ¿eh? Por River. Porque en esta serie el tema no fue el Mineiro. En esta serie el tema fue River. Obvio que River se topó contra un rival bueno, con algunos buenos futbolistas, con un rival que probablemente tenga más que River. Pero no se topó con una máquina, ¿eh? El problema lo tiene River. Porque River no tiene la jerarquía que les habían hecho creer a muchos de ustedes, hinchas de River. No tiene esa jerarquía River. Y por más que Gallardo y su imagen generen algo totalmente diferente a la imagen de otro entrenador que se pueda poner el buzo de River, los que juegan son los jugadores, gente. Y River tiene algunos futbolistas que califican y otros que están por debajo de la línea histórica que tuvo el River de Gallardo. En esta jornada de martes, para cerrar lo que fue finalmente la eliminación de River de la Conmebol Libertadores. Después de una salida histórica del conjunto millonario ante su público, 86.000 personas llegaron y agotaron localidades para lo que era una noche épica, o lo que River pretendía que se transformara en aquello, en una remontada histórica que fuera recordada por los años y River pudiera estar presente en su escenario en la gran final de la Conmebol Libertadores el próximo 30 de noviembre. Bueno, esto no aconteció. River igualó 0 a 0, tuvo la pelota, generó situaciones, faltó claridad. Bueno, muchas cuestiones que iremos analizando hasta la una de la mañana. Estamos con un equipazo, pero se la bancó el equipo de Gaby Milito y el técnico argentino. Ya sabe que estará en Núñez el próximo 30. ¿Será Botafogo? Y todo hace pensar que sí, después de la diferencia de 5 a 0 en Brasil frente a Peñarol, pero aquello se va a definir en el centenario en Montevideo en la noche de mañana. Un poco desilusionado, ¿no? ¿Qué esperaban? Ah, no, no. Uno esperaba, las ganas de River estuvieron arriba de la mesa, ¿no? Por supuesto, pero uno, por lo menos yo, esperaba un desenlace más apretado. O sea, lograr un gol, darle un poco más de esperanza. Creo que el partido se fue yendo sin la oportunidad. Tampoco le digo a las pocas o claras que tuvo River, centrado hubiese cambiado un poquito la historia o el interrogante del partido. Creo que Mineiro se dedicó a conservar los tres goles y se hizo bien. Y no había vuelta como para dar... O sea, en ningún momento lo hizo dudar. River como para decir, bueno, yo te metí un gol y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. ¿Cómo respondés? Exactamente. No, no. No hubo forma. River quedó muy lejos. Sí, una serie que se definió en la ida. Sí, claro. Es raro encontrar una semifinal de Copa Libertadores. Es decir, un partido entre los cuatro mejores del torneo de clubes más importante del continente, al cual le sobre un partido entero. Porque... Ni calor mañana. No, ni calor mañana. Por eso ya son dos y habrá que recorrer en la historia cuántos se han dado como los dos de estas semifinales. Lo que pasa es que este era un candidato. River era un candidato en la Copa. Más allá de que podemos decir que no venía bien, que esto... River era un candidato. Pero recuerdan el programa de hace una semana, coincidíamos, al menos en este programa, que no había ni un solo argumento desde lo futbolístico para que River se ilusione con meter tres paredes a los penales o para meter cuatro para directamente meterse en la final que se va a jugar justamente en su casa. Es que no metió uno, sigue siendo el gol de Borja ante Vélez el tanto de River en los últimos cinco juegos. Es decir, ya no hablamos de tres, de una diferencia histórica, de una goleada, de la épica, de la hazaña, del término que ustedes prefieran. River no convierte. River no anota. Porque, ¿sabes cuál es la relación? La medida es aquel partido de River con Palmeira en cancha independiente que perdió 3 a 0 local. Y todos dijimos, y vamos a ver, porque va a Brasil... Y bueno, pasó eso, quedó afuera, pero lo apretó, lo tuvo a punto de meter el tercero. El otro River, que hacía 10, 12 ocasiones de gol. Y otro... Que quizás le criticábamos justamente que no tenía efectividad. Sí, sí. Otros nombres, Palacio, Borré... Este le cuesta mucho la ocasión de gol. Y otro Gallardo. Yo noté en la serie a un Marcelo Gallardo totalmente desorientado. Entonces, son muchas cuestiones que me hacen ver que Gallardo, más allá de que los futbolistas son los responsables, a Gallardo yo lo sumo en la misma línea. Así como muchas veces fue el Napoleón, que después tuvo y tendrá para siempre su estatua en la puerta al Monumental, Gallardo es, al igual que los futbolistas, principal responsable de esta eliminación de River. Y lo que va a ser la final, ¿no? En la cancha de River, con River mirándolo por televisión. Es más equipo, Mireiro. Vamos a partir de esa base. Es más equipo. Como mínimo fue más equipo. No, pero es más equipo. Y me parece que Gallardo está armando, llegó, con la idea de intentarlo, pero todos pensamos que el equipo de Gallardo va a ser el año que viene. Si podía, ganó la Copa, buenísimo. Lo metió en semifinales. Y la estadística no miente. De las últimas 10 finales, la jugaron 9 brasileños y un argentino que fue Boca. Pero eso... El Boca de Almirón, que no sabemos cómo llegó todavía. Pierde un partido 3 a 0 con un equipo que para mí es de los mejores del continente. Y lo lógico es que pierdan a los argentinos. Nos duele, porque la selección nos demuestra otra realidad. Pero en general, tiene más presupuesto. Y cuando vos tenés más presupuesto, no es sinónimo de que vas a ganar, pero tenés más chances. A mí me parece que igual es digno lo que hizo River. Podría haber ligado un gol. Si ligaba un gol, quizá cambiaba. Lo hizo dudar. Después, en el segundo tiempo, lo vi más cómodo, Meneiro. Como que lo manejó mejor. Pero en el segundo tiempo, y Borja, llamativamente, está bajo. Yo coincido, no lo hubiera sacado en el segundo tiempo. Ese es un mensaje, Pepe. Digo, ustedes, vos, Jorge, futbolistas. Es el goleador del equipo. Está bajo, sí. Pero el que ingresa todavía no marcó con la camiseta de River. Es decir, no hay uno que está tocando la pole. Pólenos los dos. ¿No es raro que la gente murmulló con Borja? De entrada, es raro. Sí, es raro. Es raro. Un tipo que hizo un montón de goles. Sí, era de gran goleador. ¿No es raro que la gente hizo una fiesta increíble en su nuevo estádio reformado? ¿No es raro que va a ser la final del Libertadores? Los caras lotaron, soltaron muchos fogos, ¿no? Ficó mucho tiempo haciendo fiesta ahí. Deó una atrasada el juego también. Por conta de eso también, por conta de otros problemas de seguridad, ¿no? Pero es verdad que el River Plate hizo una bela fiesta hoy, pero fue eliminado porque el Atlético tiene un mejor elenco, tiene un mejor equipo entrenado, tiene las mejores pezas y jugó el mejor juego entre los 90 minutos del juego de la ida y de la vuelta. Pero el Comento Supreo, quien será campeón de celebradores del Atlético de 1º de octubre, probablemente va a pegar el Botafogo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!